¿Cómo viste el arranque de las campañas? Dividiría en tres partes. En lo que se refiere a la parte de los partidos políticos, que tiene que ver con una apertura que demuestra que las precampañas realmente tienen pocos sentidos, sobre todo cuando se van formando grandes coaliciones alrededor del PAN y el PRI. Porque eso determina de alguna manera lo que sucede en esos 40 días de precampaña. El balance que podemos hacer después de salir de las precampañas es que no queda nada más que, quizá malos recuerdos quedan de ese momento de definiciones. En segundo lugar, ante ese ambiente hemos visto un instituto electoral como espectador, como invitado de piedra a un proceso que debería estar vigilando para que las precampañas sean aquello que se está percibiendo. Y sin embargo, es una institución totalmente omisa. Y el tercer elemento es el asunto de la ciudadanía. Yo veo una ciudadanía muy indiferente a todo esto, salvo los que se pronuncian todos los días en las redes, en uno o en otro sentido, vemos a los que han sido tradicionalmente los actores sociales que en una o en otra forma están influyendo sobre la necesidad de que haya una discusión. Pues quizá expectantes, vamos a ver en esta siguiente etapa cómo sucede. El PRI en la última elección de gobernador, pues tú sabes, no le fue muy bien, su candidato pierde. Sin embargo, pues tuvo una votación superior a los 300 mil votos. El PAN yo siento que va, después de haber tenido también 300 mil votos, pues yo creo que tiende a la baja y la explicación es muy sencilla. Ya vemos cómo el Consejo Directivo Estatal se ha desarticulado, la estructura del partido a nivel estatal es un caos, renuncias, pronunciamientos de liderazgos. Lo que percibimos es que va a caer la votación. Esto lo va a ganar el PAS, es la pregunta que muchos se hacen. El PAS, digamos, es un partido de reciente creación. Cuen ha participado en la elección de 2010, ha participado en la elección de 2012. Con estos números, que en su mejor momento fue el 2012, obtuvieron 189 mil votos. ¿Tiene pocas posibilidades, Cuen, de ganar la votación? Yo digo que con los datos duros, en el mejor de los casos, puede incrementar la votación. ¿Hasta dónde puede llegar, según mis cálculos, cuando mucho podrá incrementar 50 mil votos? Va a ser un asunto de altas y bajas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!